Estamos diagramando, tenemos 18 escuelas para cubrir en todo el ámbito del partido. Vamos a trabajar conjuntamente con personal de ejército, gendarmería, prefectura. Bien, bien, todavía no sabemos. Ejército seguramente que sí. Las otras dos fuerzas todavía falta definir algunos detalles. Y nosotros, como es de costumbre, estaremos cubriendo todos los comicios. Desde el momento que dispongan, que se tienen que empezar a repartir las urnas por los distintos establecimientos educativos, ahí ya empieza toda la operatividad que nos compete a nosotros. Hasta que cierren los comicios y después, bueno, se trasladen las urnas y hagamos la cadena de custodia hasta que se lleven todas las urnas desde Salto. Pero, más o menos, así va a ser el operativo nuestro. ¿Una cosita más para aclarar, nada más? Dos cosas, nada más. La primera, que la autoridad electoral es la competente para entender en aquellas cuestiones que se susciten en el ámbito del territorio de nuestro distrito, como así también los distintos lugares del país. Y que, no menos, también subrayar que el domingo se celebra una fiesta de democracia, digamos, ¿no? Es una fiesta cívica, no deja de ser valorable. El hecho de recordar que vamos a votar otra vez después de 34 años de la restauración de la democracia y eso es muy importante para todos los argentinos. Con lo cual, lo que el municipio pide es la colaboración de toda la población para que esto sea eso, se pueda desarrollar normalmente. Y el espíritu de la ley del Código Electoral es, precisamente, evitar que la gente no vaya a votar. Todo lo contrario. Lo que el Código Electoral pregona, evitando este tipo de situaciones que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, es que la gente se ordene y vaya a votar tranquila, sin presiones, en buen estado, ordenada, y que haga el trabajo de las autoridades de mesa y de todos los que conforman, en definitiva, la autoridad de un comicio, puedan desarrollar hasta las 18 horas del día domingo, todo con total tranquilidad. Por eso apelamos a lo que decía Juan y lo que decía el comisario también, a esta colaboración de toda la población, que entendemos que día a día madura y cada vez se hace más natural respetar este tipo de normas. Así que, bueno, eso es más o menos lo que deberíamos decir hoy, en una fecha tan especial que va a ser el domingo. Siguiendo con esto, me gustaría dejar en claro y apelo a cada uno de los padres, a la familia, a quienes tenemos hijos, a evitar todo tipo de reuniones de los chicos, más en horas nocturnas o en la madrugada, que sabemos que siempre es medio difícil de controlar y de tener los contenidos los chicos. Por eso, teniendo en cuenta esto, que es una fiesta cívica, que es una fiesta de la democracia, de que todo se desarrolle con total normalidad. Simplemente esto quería aclarar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.